Música Llegué a un área, hay una persona, la persona tosió, yo estoy lejos, pero ¿dónde está eso y cuánto tiempo vive? Ok, el coronavirus, por otros que ha habido, se ha hablado que podría durar horas y hasta un día o dos, depende de la superficie que esté, pero el COVID-19 no tenemos una data que nos diga exactamente cuánto dura. O sea que en realidad nos estamos dejando llevar por la experiencia con otros virus. Con los otros coronavirus que ya conocemos que están en animales, ejemplo, tú puedes tener una serie de especies de animales que tienen, que corren coronavirus donde ellos y no están enfermos estos animales. ¿Entiendes? De ahí que la teoría de que es zoonótico, que brincó de animales a lo humano. Pero hay animales que se ha visto que ha salido positivo para esto y no tienen, con otros coronavirus, y no tienen ningún síndrome. Ahora, por ejemplo, depende mucho de la superficie que estemos hablando. Las superficies que prefiere, que más se conserva, son las superficies que son metálicas, como las pérdidas de la puerta. Por el frío. Porque son las temperaturas distintas, exactamente. La temperatura, que eso es importante señalarlo, que este virus se nutre del frío, de las temperaturas frías. Porque en China también se dice, y lo he leído, que el té caliente, las temperaturas calientes, el tratar de tomar cosas de alto calor, a lo mejor lo combate. Bueno, lo que pasa es que sigue siendo un virus, y la cosa es que... Lo tienes adentro, no importa lo que tomes. Exacto. Ahora, son medidas que son bien higiénicas. Por ejemplo, hay mucha gente que me ha preguntado, si yo hago gárgara, si yo hago gárgara con agua y sal, ¿no me va a dar? Yo digo, pues mira, no vayas muy lejos, ¿ok? Si tú has estado expuesto inmediatamente, hiciste una gárgara con sal, pues mira, puedes estar limpiando el área, y estás, acuérdate que la salina siempre ha sido una cosa medicinal, y estás botando hacia afuera, y mira, y se acabó. Es bien importante, Mayra. El virus se llama coronavirus por la forma que tiene. Es un núcleo que tiene un montón de palitos y parecen una corona, ¿ok? Necesitan el epitelio pulmonar para poder subsistir, ¿ok? O sea, si tú tienes coronavirus aquí, en la mano. No te hace nada. Pues él no se va a replicar, ni va a seguir creciendo, no te va a causar ningún síndrome, porque no es su hábitat. Él necesita el tracto respiratorio. Es que viene que si tú lo tocas en la superficie y te pasas la mano por la cara, pues ahí estás inoculándote tú mismo. Doctor, eso es bien importante, bueno, en el cuarto en que estamos ahora, puede esto estar lleno de coronavirus, y no pasa nada. Si está en la superficie, no. Si está en la superficie. Pasa algo cuando yo me llevo las manos, ya sea a la nariz, a la boca o a los ojos. Que te inoculas ahí, cuando te inoculas, ya cogió el medio que él necesita para eso, y empieza a replicarse. Y cuando empieza a replicarse, es que te da los problemas. Te cambia el intercambio de oxígeno y bióxido de carbono a nivel de los alveolos, te da entonces la pulmonía, y te da los hallazgos en placa que la gente no entiende todavía en ese sentido, y muchos médicos tampoco, que la pulmonía que te da es una pulmonía viral, y que necesariamente tú te dan antibióticos y no van a responder. Bueno, yo tuve una conversación extensa con una paciente mía que quería que yo le diera de todas maneras antibióticos para evitar la infección, y porque ella tenía, ella sentía que si se tomaba el antibiótico no le iba a dar. Y yo le estaba diciendo, puedes tener la infección, y yo te voy a dar un antibiótico y no te va a hacer nada, porque es un virus. Gracias.